Hola El video de hoy se llama Reacciona al poema, como lo vieron en el título y esta es una idea que se me ocurrió porque estábamos en una clase Héctor y yo Héctor tiene un blog, voy a dejar su información aquí abajo porque está muy chido y él iba a tomar una foto a un poema y de repente con el celular la iba a tomar a él mismo y me dio risa porque dije, en vez de tomarle foto al poema, más bien vas a tomar una foto a tu reacción una foto a tu reacción del poema y no sé por qué en la cabeza me surgieron un montón de ideas o no sé si un montón, pero por lo menos esta salió de ahí y me puse a pensar cómo sería una reacción al poema vemos todo el tiempo reacciones al trailer, reacciones a, no sé, a cualquier noticia al disco de fulanito, yo qué sé y como sé que muchos de ustedes me han comentado que quieren que les dé consejos para analizar o leer poesía pues he aquí, este video va a cumplir con estas funciones, va a cumplir con varias funciones a la vez y pues espero que les guste Bueno, les voy a decir en qué consiste según mis reglas de la reacción al poema para hacer este video me establecí ciertas reglas y una de ellas es que el autor en cuestión sea un autor cuyo libro o cuyo poema seleccionado no haya leído no importa si ya leía al autor o no importa si no lo he leído simplemente el poema que yo voy a tomar es algo que no debió haber sido visto antes esto, ¿por qué? pues porque creo que es muy importante la improvisación no, no la improvisación, más bien la primera impresión como lo decía un segundo atrás es muy importante que sea espontáneo porque si no pues ya se vuelve premeditado y va a consistir en que yo leo un poema lo voy a leer en voz alta con y para ustedes y enseguida, bueno, yo creo que voy a pausar el video o en mi casa más bien lo voy a recortar para que no me tengan ahí viendo como lo releo porque pretendo leerlo dos veces la primera es donde se genera más sensaciones pero la segunda es ya más analítica entonces a partir de estas dos lecturas voy a hacer un análisis breve algo por supuesto no súper formal algo que sirva también para que yo les comparte un poquito de cómo analizo poesía y en este caso cuando voy a talleres pues cómo la tallereamos entre todos porque finalmente no es tan complicado como parece sí, es algo que debe practicarse mucho y que debe estarse estudiando pero vaya, no hay que tenerle miedo ahora sí viene la autora que he elegido para este video sé que este libro lo puse en la lista de lecturas del maratón Guadalupe Reyes de libros before tipos que voy a empezar a leer desde el 12 de diciembre pero, ojo, no es que lo esté leyendo ya, no estoy haciendo trampa solo voy a leer un poema para este video y voy a empezar a comentar ese poema ah, no les he dicho el autor estoy hablando de Amparo Dávila con su poesía reunida de ella tengo solamente el conocimiento de varios cuentos he leído la antología de árboles petrificados que no me atrajo súper súper... no me atrajo tanto pero nunca he leído su poesía entonces a ver qué pasa ahorita voy a seleccionar con ustedes una página al azar lo único que quiero es que no sea un poema tan corto porque veo que tiene muchos poemas súper cortitos entonces si pasa uno súper cortito pues me lo voy a saltar Tránsito del olvido se llama muy bien abarca dos páginas entonces vamos a empezar tránsito del olvido pensé que el olvido venía al abrirse la rosa negra cuando el ángel sombrío inicia nocturna marcha de cenizas y llanto pero no el olvido llega desafiando la hora en la vigilia de los relojes y a lo largo del sueño de la estatua en el minuto verde de la hierba a la hora inaudita del durazno y del higo y en la mutilada estepa de las nieves la voz del tiempo mutila lentamente vigilia y sueño desenterrando ignoradas islas y ocultas cementeras hasta lograr que un día el hombre se descubra sumergido en la niebla sin memoria sin tallos y sin flores con sus raíces trasplantadas en una tierra extraña donde los pájaros los peces y el agua misma tienen otro nombre y otro significado después la voz de ayer se sorprende a la orilla de un crepúsculo de corales ardientes con los cristales del día futuro quebrados en las manos encontrarse así entre líquidos muros como isla encarcelada sin promesas de fuego sentenciado a la sal y la ceniza entonces el hombre sabe que solo tiene por futuro fríos cadáveres de astros y sueños rotos transido de pasado ha de vivir la muerte del propio olvido ok voy a releer corto el vídeo y regreso con ustedes ok ya estoy de vuelta releí el poema con calma lo primero que hice y lo primero que recomiendo cuando se lea un poema es como recomendaba un profesor la primera vez déjate llevar la segunda vez busca las palabras que no entiendes busca las palabras que no entiendes en el diccionario y ahora sí cuando tengan los significados vuélvelo a leer y en este caso la única palabra que no entendí lo siento fue cementera y bueno yo me estaba yendo por otro lado pero resulta que cementera es como un campo de cultivo entonces pues ok ya lo volví a leer y entonces lo primero que puedo notar es que el campo semántico es decir la unión de las palabras que usa la autora es muy relacionada está muy relacionada con la naturaleza con obviamente el sueño y con la muerte en este caso habla de rosa negra habla de un ángel sombrío de una nocturna marcha habla de cenizas también habla del tiempo porque pone vigilia de los relojes en el minuto verde de la hierba aquí combina el tiempo con todo esto de la naturaleza flores ¿cómo se dice? árboles frutales etcétera, etcétera mutilada estepa bueno y creo que en todo el poema no hay una sola palabra que no que no encaje creo que creo que logra transmitir esas imágenes respecto al vacío que el ser humano sentiría o podría sentir si lo olvidara todo así lo interpreto yo porque creo que precisamente los recuerdos son algo que reaviva al ser humano algo que hace que siga adelante tanto los recuerdos y las ilusiones y todas las metas y el amor que aquí lo entiendo como estas promesas de fuego de las que habla Amparo Dávila dice sin promesas de fuego sentenciado a la sal y a la ceniza vamos a ver bueno lo primero que puedo captar es este símbolo en esta especie de símbolo del primer verso perdón de la primera estrofa que dice pensé que el olvido venía al abrirse la rosa negra cuando el ángel sombrero inicia nocturna marcha de cenizas y llanto esto definitivamente me remite a la muerte como si el olvido llegara con la muerte la muerte de quien pues la muerte no sé la muerte quizá de el sujeto poético que está hablando aquí pues empieza en primera persona y quizá quizá está en un estado como de vigilia pero desde la muerte y lo digo porque Amparo Dávila ya ha tratado este tema en otros cuentos y recuerdo uno muy frescamente porque hablaba de un sueño no les voy a decir cuál porque si no les revelaría el chiste del cuento pero hablaba de un sueño era como de esos cuentos que terminan con y todo fue un sueño y que uno como lector se enoja muchísimo porque es una salida fácil cuando te dicen y entonces de repente despertó y es que pues estaba soñando o sea eso es como ah maldito como me haces esto pero el sueño del que hablaba Amparo Dávila no era un sueño común era la muerte el sueño de la muerte no el sueño de los vivos sino el sueño de los muertos entonces fue como un twist muy bueno que me pareció a mí muy bueno entonces probablemente hable un sujeto poético que esté en que esté muerto eso es lo primero que me puedo especular y luego dice no, el olvido llega desafiando la hora en la vigilia de los relojes y a lo largo del sueño de la estatua yo la estatua la seguiré interpretando como como los muertos finalmente un cadáver es una estatua ¿no? y bueno el largo sueño ah bueno no aquí no es largo sueño ya lo estoy inventando a lo largo del sueño de la estatua entonces me pregunto ok será que Amparo quiere reflejar a una a un personaje que esté muerto y que aún así se pregunte a qué hora va a llegar el olvido como si todavía recortara pero bueno más bien no aquí dice que no que el olvido llega a esa hora y dice en el minuto verde a la hora inaudita del durazno y del higo y en la mutilada estepa de las nieves y a mí o sea una vez más digo esta es mi interpretación si ustedes tienen otra bienvenida sea y a mí me sigue pareciendo que habla de un muerto porque precisamente dice que justo en ese minuto verde de la hierba y habla de un durazno y habla de un higo y vaya siento que es una alusión al abono ok nos morimos pero luego volvemos al mundo en una forma de una fruta con forma de un árbol con forma de no sé finalmente es un reciclaje todo lo que está aquí es un reciclaje nos alimentamos de la muerte si lo queremos ver así entonces luego dice la voz del tiempo mutila lentamente vigilia y sueño desenterrando ignoradas islas y ocultas cementeras hasta lograr que un día el hombre se descubra sumergido en la niebla sin memoria sin tallos y sin flores con sus raíces trasplantadas en una tierra extraña donde los pájaros los peces y el agua misma tienen otro nombre y otro significado pues claro siguiendo esta idea creería que pues el tiempo o sea ese tránsito que que marca en el título hace que una vez que uno muera si olvide pero despierte en otra realidad en ese otro mundo en el que sin recuerdos ya no son nada y sin recuerdos todo es completamente desconocido ajeno me imagino que si olvidara todo completamente o cualquiera que olvidara todo completamente tendría forzosamente que volver a entender el universo volver a entender los bueno cualquier tipo de lenguaje y sería otra cosa tendrían otro significado tendrían otros nombres sería un extraño como dice me parece muy interesante esta idea de plantearse especular qué pasaría si ya no pudiéramos vivir de esos recuerdos que realmente reavivan al ser humano bueno y luego dice después la voz de ayer se sorprende a la orilla de un crepúsculo de corales ardientes con los cristales del día futuro quebrados en las manos bueno una vez más si se está muerto pues qué futuro puede haber para alguien que ya no tiene futuro eh encontrarse así entre líquidos muros aquí ya es como que jugar también con con la textura es interesante imaginar cómo serían líquidos muros como isla encarcelada sin promesas de fuego sentenciado a la sal y la ceniza otra vez habla de la ceniza habla como de fragmentarse como de reducirse a polvo y pues esa isla encarcelada probablemente sea esa tumba o esa otra realidad y me recuerdo también a maría luisa bombal en la mortajada cuando habla de de la muerte de la nueva muerte justamente cuando ella ya está traspasando esa realidad de los vivos y descendiendo hacia otra realidad donde puede ver incluso las capas de la tierra los insectos toda la naturaleza que está ahí y sabe que ya no va a volver y sabe que va a cambiar de lugar y por último entonces el hombre sale el hombre sabe que sólo tiene por futuro fríos cadáveres de astros y sueños rotos ahí lo único que me salta y me salta mucho es esto de sueños rotos porque es algo que ya hemos visto muchas veces se me hace como un lugar común no sé si ustedes se acuerdan de haber oído algo así pues también díganmelo pero sí creo que es demasiado común lo de fríos cadáveres de astros me gusta también porque pues nos remite a que pues que realmente cuando vemos el cielo estamos viendo el pasado y probablemente estamos viendo la muerte porque pues todos saben que la luz llega desfasada a nuestros ojos y que lo que vemos ahora incluso aquí mismo enfrente es algo que ya pasó y con las estrellas pues probablemente muchas de las que estamos viendo son estrellas que ya pasaron a otra vida estrellas que no sé tal vez ya se volvieron una supernova etcétera etcétera lo que también me creo que rompe un poco con porque primero habla en primera persona y luego ya como que ya se despersonaliza todo y ya nada más habla que del hombre y que bla 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 pero en los últimos dos versos dice transido de pasado transido en primera persona de pasado pero no le entiendo la verdad a los dos versos porque dice transido de pasado ha de vivir la muerte del propio olvido y no sé no sé no sé si esté mal yo pero yo creería que no sé que daría el tránsito del pasado ha de vivir la muerte del propio olvido no entiendo muy bien la construcción gramatical pero pues bueno más o menos capto la idea que así como el olvido aquí es muerte pues también ha de morir el propio olvido yo creo que si se hubiera quedado en este en esta penúltima estrofa hubiera hubiera quedado mejor ¿no? esto de sentenciado a la sal y la ceniza en fin porque el otro ya se vuelve además repetitivo porque habla otra vez del futuro mientras que en el antepenúltimo en la antepenúltima estrofa también dice con los cristales del día futuro quebrados en las manos y acá si se fijan repite esa idea de lo roto de lo fragmentado del futuro y pues dice que solo tiene por futuro fríos cadáveres de astros y sueños rotos entonces creo que no encuentro mucho chiste a repetirlo pero la verdad ya a grandes rasgos me gustó me sorprendió porque efectivamente si habla de los temas de los que habla en su narrativa y podría verse como poesía fantástica bueno pues para eso tendríamos que leer todo el libro y creo que si tratara de elegir ahorita a simple vista su narrativa su poesía creo que me quedaría con su poesía porque bueno pues les explicaré después en otro vídeo y aprovechando cuando termine de leer toda esta poesía en el maratón Guadalupe Reinas y pues espero que les haya gustado mucho este vídeo yo sé que va a estar muy largo pero veámoslo así la poesía tampoco es que se lea tan rápido como uno cree a veces uno ve un libro de poesía de 60 páginas y dice me lo chuto en un día pero resulta que ok si te lo puedes chutar en un día pero y que más o sea captaste todos los recursos que el autor quiso plasmar en su obra interpretaste más allá de lo literal hiciste una segunda lectura hiciste una lectura más profunda puedes sacar otras ideas secundarias de ahí puedes inspirarte para hacer algo tú mismo y escribir y contestarle entre comillas al autor no sé estas cosas creo que son las que más me gustan de cuando leo poesía y se me hace muy valioso tener un libro de poesía en las manos y leerlo y luego releerlo y otra vez releerlo y al final ya cuando se leyó completamente ir a los poemas que más nos movieron y despedazarlos o sea despedazarlos interpretarlos entenderlos si quieren hacer algo por el estilo pues no duden en compartirme su video porque estaré encantada de verlo y creo que a mí si me gustó esta dinámica entonces probablemente que vean pronto que vaya a estar subiendo este tipo de videos de reacciona al poema nos vemos vamos a ver 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 vamos a ver